apaga eso buenas noches hola hola buenas noches buenas noches hola hola que tal como se encuentran buenas noches bienvenidos gracias buenas noches buenas noches hola Oscar Buenas noches bienvenidos buenas noches a todos que tal ya estamos finalizando nuestra primer semana como van con plataformas ya tienen todos los vamos bien me llega me gusta que vayamos bien vamos bien excelente les felicito me agrada mucho esta parte saber que vamos todos al día con los test porque pues bueno como les mencionaba anteriormente nos puede surgir algo inconveniente y dificultar el hecho de que nosotros avancemos en plataformas buenas noches buenas noches tenía una consulta fíjese en referencia a la asistencia como será el método de que uno este está asistiendo a la clase vamos ahorita bueno ahorita cuando nosotros nos vamos registrando sus nombres van quedando aquí y aquí está grabando la clase entonces si se percatan de repente tenemos ahí entradas de inglés corporativo nos están supervisando y ahí van monitoreando la asistencia ah ok gracias bueno vamos a compartir pantalla que tal como les fue con el ejercicio de ayer pudieron realizar lo que mencionaba la compañera antes de finalizar y yo también me quedé hola hola bueno no sé si siguieron probando intentando tomar todas las todas las áreas bueno contar todos los cuatro que habían en las cinco áreas cinco rango que nos pareció la función sumar sí contar sí fáciles complicadas término intermedio término intermedio vaya muy bien porque así podemos aprovechar hoy que vamos a estar con las relativas y las absolutas al seguir practicando con ellas de saber cuándo cuándo lo vamos a utilizar cuando nosotros querramos contar el número de veces que aparece un número que se repite o todos los mayores vamos a utilizar contar sí porque ahí vamos a contar pero teniendo en cuenta un criterio si nosotros deseamos sumar entonces ahí es donde vamos a utilizar a implementar la función sumar sí que vamos a sumar mediante un criterio queremos sumar todos los números cinco cualquier cantidad los números diez equis y también podemos sumar en base al ejemplo que teníamos en nuestra tablita sumar el número de visitas para equitía vamos a seguir trabajando en eso pero ahora lo vamos a hacer con las referencias relativas perdón con las referencias absolutas haciendo un mix de esas dos de esos dos tipos de referencias para realizar ese ejercicio vamos a compartir pantallita me avisan por favor cuando ya esté lista ya se mira ok muy bien muchas gracias perfecto bueno vamos a iniciar con el objetivo que tenemos para esta el objetivo es lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones ahora bien que son las referencias absolutas y relativas en Excel Paola me podría ayudar a leer este parrécito por favor dice para iniciar debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celda y una referencia de celda es relativa es decir que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel y esto permitirá a una fórmula X encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poderla utilizar en las funciones de Excel que estemos ejecutando muy bien gracias en el ejercicio de ayer en el video nos mencionaban que nosotros no podíamos realizarla si solo hacíamos una y luego aplicábamos el arrastre porque cuando nosotros aplicamos el arrastre como las referencias que están internamente por defecto son relativas entonces nos da error y él lo que hace es ir repitiendo el mismo dato porque él se pierde entonces ahora para que no se pierda lo que nosotros vamos a hacer es anclar un rango o la celda donde van a estar los valores claves para poder arrastrar y hacer más rápido nuestro trabajo y evitar ir una por una en este caso veíamos que el ejemplo era cortito porque ahí solo tenemos los días de la semana implica tal vez siete filas pero que pasa si tenemos unos datos de una base de datos bastante amplia así es que no queremos estar perdiendo tanto tiempo ahora bien una referencia relativa en excel las referencias relativas hacen referencia a la ubicación de la celda es decir a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda estará referencia a las nuevas celdas basadas en su ubicación que he pasado el día de ayer en el video ellos nos realizaron la demostración que va a pasar si nosotros hacemos el arrastro como lo bajamos a una fila abajo entonces el rango también se mueve porque él va bajando de forma uniforme ahora bien por consiguiente podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por defecto en la hoja de cálculo lo que les estaba explicando hace unos momentos por defecto nosotros trabajamos inconscientemente con este tipo de referencias cuando nosotros no necesitamos que una celda esté anclada no necesitamos multiplicar determinados valores por uno en especial nosotros aplicamos la referencia relativa porque los dos valores que tal vez estamos multiplicando están en la misma posición de la misma fila así al momento así es que al momento de arrastrarlo entonces él va bajando uniformemente de una fila hacia abajo todo lo demás y no hay ningún problema el problema está cuando nosotros queremos realizar sacar tal vez un porcentaje de determinadas ventas queremos saber por ejemplo si una actividad de un alumno vale el 30% y yo tengo 30 alumnos no voy a irlo haciendo manualmente 10 por 0.30 si llegar a valer 30 5 por 0.30 si más adelante a mí se me ocurre cambiar pasa algo inesperado y ya no hay más tiempo de hacer más actividades entonces esta puede llegar a ser un 50% o un 80% ahí va a depender del número de actividades que hayamos realizado hasta ese momento entonces voy a tener más trabajo al irlas modificando una por una cuando podría hacerlo más rápido aplicando una referencia absoluta ahora bien ¿qué hace una referencia absoluta? la referencia absoluta representa una dirección específica es decir que siempre hace referencia ¿a quién? a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifiquen al momento de copiarla y esto es excelente cuando nosotros ya tenemos bases de datos grandes o aunque estén pequeñas pero lo vamos a hacer más rápido ahora la importancia de las referencias absolutas es que estas van a permanecer fijas y esto es bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas de Excel vamos a seguir trabajando con funciones y ahí ustedes van a ver la importancia de anclar determinadas celdas para agilizar nuestro trabajo ahora ¿cómo crear una referencia absoluta en Excel? la referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar aquí tenemos un signo antes de la letra de la columna y antes del número de la fila de la celda que nosotros querramos fijar buenas noches bienvenido Miguel Héctor por ejemplo aquí tenemos el signo igual y tenemos la celda F2 pero como tenemos signos de dólar antes de la columna y antes de la fila esta celda no va a moverse por nada simplemente se va a mover si nosotros le llegamos a quitar estos signos de dólar eso es lo único la única forma que nosotros podemos hacer que esta celda en determinado momento cambie su posición al momento de estarla trabajando bien aquí tenemos una imagen de referencia tenemos una tablita en la que nosotros tenemos un precio un valor de IVA y un total a pagar entonces nosotros necesitamos conocer el valor de IVA de este precio que vamos a hacer aquí tenemos nuestra barra de fórmula el signo igual y aquí nos dice que vamos a estar multiplicando la celda de 5 ¿quién puede ser de 5? bueno puede ser esta celda donde tenemos 21 dólares ahora ¿por quién la vamos a multiplicar? por el 13% bueno y en qué columna se encuentra ese 13% esa celda donde está este valor se encuentra aquí en la columna G posiblemente bueno posiblemente que están en la misma fila entonces sí es la fila 5 con este valor ¿ven? multiplicamos este valor el 21 por el 0.13 y nos va a dar el valor en este caso en este ejemplo aquí se ha colocado en la celda del total apagado vamos a tener cuidado de la posición que nosotros tenemos al momento de ir realizando esta forma o aplicar funciones vamos a pasar a ver el video y luego nos vamos a quedar resolviendo la actividad dejaré de compartir mi cámara para que así es que no interfiera con la reproducción y el resultado es correcto hola bienvenido a tu clase de Excel intermedio te saluda Elizabeth y en este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel para iniciar debemos comprender que es una referencia dentro de Excel y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia predeterminadas en Excel todas las referencias son relativas es decir que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado a diferencia de las referencias absolutas las referencias absolutas representan una dirección específica es decir una dirección fija y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno vamos a ver este ejemplo a continuación en esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta primero vamos a hacer la referencia relativa la referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función en este caso necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo esta es una fórmula con la referencia relativa al hacer el arrastre o la serie de relleno el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto ¿por qué? porque se ha agregado en este caso se ha bajado la fórmula permitiendo que los datos que me muestren sean de una referencia relativa veamos que sucede con las referencias absolutas en este caso tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA en este caso el 13% necesito que la celda G de la fila 13 quede fija para que cuando haga la serie de relleno este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto vamos a hacer el ejemplo igual B5 por G5 es 273 ¿qué sucede cuando la referencia no es absoluta? vamos a ver a continuación no me genera ningún resultado ¿por qué? porque al aplicar la serie de relleno podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14 y el dato se encuentra únicamente en la celda G5 para evitar esto convertimos esta celda en una referencia absoluta como lo decía en el ejemplo debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta también lo podemos hacer presionando la tecla F4 en este caso lo voy a hacer de manera manual coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila si únicamente lo que quieres es fijar la columna puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna caso contrario si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila en este caso yo he convertido la celda total en una referencia absoluta ahora sí puedo hacer la serie de relleno y el resultado es correcto ¿por qué? porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios muchas gracias por tu atención prestada nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio muy bien vamos a compartir ahora nuestro libro de Excel un saludo un saludo ¿Me invitan, por favor, si ya pueden visualizarlo? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Bien, vamos a iniciar con la referencia relativa, que según lo que hemos estudiado es la referencia con la cual nosotros trabajamos o hemos trabajado por defecto, porque esta referencia viene ya ahí, por defecto. Son las referencias que nosotros aprendemos a utilizar más y no sabíamos que se llamaba así, que eso tenía un nombre, lo que nosotros hacíamos. Bueno, la relativa tenemos acá, tenemos el precio y el número de unidades. Entonces queremos saber cuánto es lo que nosotros vamos a pagar. Como es una multiplicación, aquí esto está fácil. Ingresamos el signo igual y ahora lo que nosotros vamos a hacer es marcar directamente la celda donde se encuentra el precio y la vamos a estar multiplicando por lo que es el número de unidades. Vean, igual que F6 por G6. Aquí tengo mis dos celdas a la parte. Al presionarlo, ya la tengo. Ya tengo mi resultado y me está diciendo que voy a pagar 10 dólares. Entonces, hagamos la segunda igual 10, 50 por 2. Ahí está. Pero como nosotros, cuando aprendemos a aplicar relleno, nosotros solo lo hacemos una vez. Así como hicimos acá de calcular 10 por 1, aquí me dice que voy a pagar 10. Entonces, como a mí me encanta ese relleno, me voy a ubicar ya aquí en el puntito verde de mi celda. Llevo el cursor y cuando esté la crucita así negrita, chincita, voy a presionar el clic izquierdo y voy a arrastrar. Y vean que automáticamente él me da mi total. ¿Por qué? Porque él va bajando. Vean, me voy a ubicar aquí en la fila 2, donde calculé, donde dice que inicié ya con el arrastro. Vean, él me está multiplicando 10, 50 por 2. Me ubico en la fila 3 del producto y me está multiplicando 14 por 1. Vamos bien. Y esta es la ventaja de esta referencia. Cuando los dos valores que yo estoy multiplicando, los valores con los que estoy trabajando, realizando una suma, una división, cualquier otro tipo de operación, siempre y cuando estén a la par, o por lo menos en la misma fila, no habría ningún problema, porque ella va a ir bajando de nivel. Vean, la primera, las primeras dos celdas que yo utilicé, vamos a la última. Y tenemos las últimas dos. 24 por 2, me da 48. Aquí tenemos valor 1, valor 2. Tenemos unas cantidades, y tenemos el total, tenemos una celda para producto. Aquí nosotros podríamos realizar una suma. Bueno, vamos a presionar igual. Voy a marcar el primer valor. Presiono el signo más. Más el valor 1. En este caso, la celda 1 corresponde al valor 2. Presionamos enter. ¿Vean? Ya tengo mis resultados. Ahora, como yo voy a hacer aplicar relleno, relleno de celda, lo aplico, y automáticamente, él me dice que, 30 más 15, aquí está, la celda color azul es la del 30, y la roja es la del color, aquí, roja es la del 15. Vemos que, me da 45, y tengo la celda correcta. Vamos ahora ya con la referencia absoluta. Vamos a borrar esto, lo marco todo, y presiono dividir. Aquí tengo el precio. Aquí el valor del IVA también lo vamos a mostrar. Queremos calcular lo que es el valor del IVA. El valor del IVA me dice que es del 13%. Bueno, una forma que nosotros podemos emplear para realizar esto sería ingresar el signo igual, y decirle que yo este precio lo voy a multiplicar. ¿Por quién? Por el 0.13. ¿Me da un resultado? Sí, me está dando un resultado. Lo arrastro. Me sigue dando mi resultado. Sí, y vean, aquí estoy multiplicando la celda de este precio, 14.90. La esa le calculamos el IVA y me da 1.94. ¿Pero qué pasa si en algún momento ese 30% deja de ser esa cantidad y pasa a ser un 15? Bueno, voy a tener que dirigirme a mi primer valor y modificarlo y cambiarlo, y después hacer otra vez el arrastro para que esto ya quede actualizado. ¿Esto lo puedo emplear? Sí, pero no sería la forma correcta, porque para eso podemos hacer uso de la referencia absoluta. Entonces, me ubico en mi celda. Igual, marco el precio, y ahora lo voy a multiplicar. ¿Por quién? Por mi celda, donde tengo el 13% directamente. Y puedo presionar. Pero si yo arrastro, vean que me da nada, me da cero. No me da ningún valor, ningún total, porque como yo lo estoy arrastrando, estoy haciendo, y cuando hago el arrastre, él aplica lo que es referencia relativa, vean. Tengo la primer celda, el precio, por una celda abajo del número 13. Pero yo no quiero que suceda eso. ¿Qué vamos a hacer para corregir esta parte? Sencillo. Nos vamos a ubicar aquí, antes de la G, y vamos a introducir el signo de dólar. Y antes de la fila 5, vamos a poner también un signo de dólar. De esta forma, esa celda va a quedar anclada, y no se va a mover. Vamos a aplicar el relleno. Nuevamente. y veamos. Y veamos. Este último valor de IVA, doble clic en la celda, para ver qué celdas están juntas, para que me dé ese resultado. Qué celdas intervienen en nuestra operación. miren, B17, ¿quién es B17? 14.90. Por G5. ¿Quién es G5? Mi 13%. De esa forma, solo va corriendo aquí, la fila, de esta otra columna, de la B. Nosotros iniciamos, multiplicando aquí el precio, de la celda B5. B5, se va a multiplicar, por, G5. Al hacer el relleno, el arrastre, él baja la siguiente fila. ¿Quién me multiplica? El 23.60, por el, 13%. Ahora, vamos a sacar lo que es, el total a pagar. Y aquí, ¿qué haríamos? La operación, podemos realizar, para sacar ese total a pagar. Sumar el, sumar el precio, el 21 dólares, más, el valor del IVA, ¿verdad? Sería, B, B5, más, C5. Muy bien. Ahora, presionamos el, y aquí, como queremos, eh, aplicar, conocer el total a pagar, para las demás celdas, simplemente, voy a, arrastrar, porque ahora, los valores, que van a estar, eh, intervienen en esta operación, están aquí, en la misma posición, en la misma fila, ¿Ven? si yo arrastro aquí mi fila, perdón, mi celda, mi fórmula, eh, los valores que van a estar operando, van a ser 2360, y el 37. Veamos, y de esa forma, aquí hemos utilizado, una referencia absoluta, anclada del 13%, y en esta otra, una referencia relativa. ¿Qué pasa si, mi 13%, como les decía, cambia a 15? ¿Qué pasa si, esto es la cosa? ¿Qué pasa si, quién es, quién es? Aquí está. Vean, aquí mis valores, se actualizan, automáticamente, esa es la ventaja, de trabajar con ese tipo, de referencias absolutas, dejar una celda, para introducir ahí, el valor, y así, si este cambia, en algún momento, si estoy trabajando, con referencias absolutas, todos mis datos, se van a actualizar, automáticamente. Si él vuelve a ser un 13, mis datos, cambian también, al mismo tiempo, que mi total apagado. ¿Alguna pregunta, con este tipo de referencia, absoluta? Todo claro. Todo claro. Bueno, entonces, vamos a pasar a realizar, el siguiente ejercicio. Aquí tenemos, esta tablita. ¿Alguna pregunta, tenemos ocho alumnos, a los cuales, nosotros tenemos que sacar, el 50% de la actividad 1, el 50% de la actividad 2, el 25% de la actividad 1, 50% de la actividad 2, y por último, el 25% de la actividad, número 3. Por último, nosotros vamos a sacar, el total de aprobados, para el trimestre 1, el total de reprobados, trimestre 1, total de reprobados, trimestre 2, y el reprobado, de ese trimestre. Veamos que, el control de notas, tiene, trimestre 1, todo este cuadro. Aquí, aquí tenemos una columna, para calcular, el promedio de notas, de estos estudiantes. Y tenemos, lo que es, el trimestre número 2. El trimestre número 2, contiene, tres actividades. Entonces, en base a estos, a estos promedios, que vamos a calcular, vamos a sacar, estos enunciados, que nos están solicitando. ¿Cómo podemos hacer, para calcular, el 50% de la actividad 1? William Ramírez. Hola, hola. Hola, hola. ¿Puede ayudar a calcular, el 50% de la actividad 1? Por favor. Veamos. ¿Cuál es el 50% de la actividad 1? ¿Maldes? La actividad 1, cuesta el 10%, y, perdón, la actividad 1, la actividad 1, el alumno sacó 10, y nosotros queremos conocer, a cuánto equivale el 10, en el 50%. Sería igual el 10 por, por el, 0.5, entre 2. ¿Así? Sí, exacto. No. Y me está diciendo, o selecciona la celda, Bea. Sí, correcto, la podemos seleccionar, porque si yo me equivoqué, en la nota, y este alumno no sacó 10, y tal vez pudo haber sacado un 5, esta nota no va a cambiar, porque la hemos ingresado manualmente. Muy bien. Vaya. Ahora voy a seleccionar, Selecciono la celda y lo divido, vea. Y lo voy a multiplicar. Y lo multiplico. Ok. Por el 0.50. Vaya. Ahora, si yo hago un arrastre, vemos que sí, me está multiplicando la nota del alumno 8, por el 0.50. Pero, ¿qué pasa si yo, de repente, cambié de opinión, y este 50% deja de ser 50, y pasa a ser el 80%? Tendríamos que aplicarle, tendría que quedar como absoluta. Correcto. Lo podemos hacer así mejor. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Ya tengo marcado el 5, es la nota de ese alumno, y lo voy a multiplicar por 10. Por la casilla G7. Por G7. Por G7. Muy bien. Ahora, ¿qué me hace falta para convertirla en absoluta? Los signos de dólar. Los signos de dólar. Sí. Muy bien. Entonces, agrego el signo de dólar antes de la columna G, y antes de la fila 7. De esta forma, no se va a mover mi columna, ni la fila. Presionamos Enter, y vemos que ya me actualizó el valor. Ahora, solo falta que se actualicen los demás. Que se vean, ellos están estáticos, porque ingresamos el 0.50 manualmente. Entonces, ahora sí podemos hacer el arraso. me dice que el 80% para el alumno 8, que sacó 10, es de 8. Esa es la nota que él va a tener. si vuelvo a cambiar mi 80%, y ahora cuesta un 40. Vemos que los datos se van actualizando automáticamente, y ya no tenemos que preocuparnos por ir a modificar alguna celda en específico. Doble clic en la última celda que está calculando el porcentaje del alumno 8, me dice que está multiplicando a F15, que corresponde al 10, ¿por quién? por la G7. Esa es la ventaja de Excel, que él nos va identificando de un color las celdas que están operando. Aquí está el azul y el rojo. Bien, vamos a hacer el siguiente. Muchas gracias. Vamos a calcular el 50% para la actividad 2. Ahora solo voy a corregir esto, que ya sea 50 otra vez, porque como aquí solo tenemos dos actividades. igual selecciono la celda donde tengo la nota del alumno 1 para la actividad 2 por mi celda donde tengo el 50%, que es el valor. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tecla puedo presionar para asignarle que es una referencia absoluta? ¿Con qué tecla puedo hacer esto? F4. F4. Muy bien. Lo vamos a presionar una vez y automáticamente él nos agrega el signo de dólar a la fila y a la que viene. y presionamos en muchas gracias y simplemente rellenamos. Verificamos la nota del alumno 6. El 4 por el 50. Vamos a terminar la... Ahora vamos al trimestre número 2. Igual 10 por... el 25% y presiono S4. Presiono ENTER y ARRENCIA. Ahora calculamos el porcentaje para el anotador. 10 por el 50%. Presionamos S4 y presionamos ENTER. ARRASTRAMOS y ponemos por último la actividad número 3. 10 por 25% AINCLAMOS presionamos ENTER y rellenamos. De esta forma terminamos súper rápido. Ahora vamos a repasar la otra función. ¿Cómo puedo sacar aquí el total de aprobados para mi trimestre número 1? ¿Qué nota vamos a establecer como aprobados para mis estudiantes? ¿Qué criterio va a cumplir eso? ¿Que sea mayor o igual que 7? Muy bien. Que sea mayor o igual que 7. Ya tenemos el criterio. Ahora, ¿qué función vamos a utilizar? ¿La función sí? Sí, sí, pero 100 y dada, creo. No. ¿Cuáles estuvimos estudiando ayer? La de sumar, sí. Sumar, sí, me dice Josué también. Sumar, sí, como dice el nombre de la función, ¿qué hace? Sí. ¿Qué hace la función sumar? ¿Contar sí? Contar sí, porque yo quiero aquí contar el número de aprobados, sacar cuántos tienen notas mayores o iguales que 7. Entonces, ¿cómo quedaría la función? Contar punto sí. ¿Quién sería mi rango? ¿De J 8 a J 15? De muy importante. Ah, no, no, J, 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 de J, de J8 a J15. Bueno, muy bien, ya identificamos nuestro primer rango. Ahora, punto y coma, ¿cuál criterio me mencionaba? ¿Mayor o igual que 7? Mayor o igual que 7. Y cerramos comillas, porque ya terminamos nuestro criterio. Y ahora cerramos paréntesis. Bueno, me dice que yo tengo dos aprobados, ¿será verdad? ¿Será cierto? Sí, el de 7 50 y el de 7. Muy bien, sí, es cierto, porque tenemos el 7 50 y el 10. Ahora, queremos conocer el número de reprobados. ¿Cómo vamos a realizar eso? Igual, sí. Igual, sí. Igual. Agro paréntesis. Agro paréntesis. J15. Muy bien. Punto y coma, se abren comillas. Ajá. Y sería menor que 7. Menor que 7. ¿Están de acuerdo todo? Cerrar comillas. Sí, sí, estamos de acuerdo. Ok, ok, perfecto. Correcto, es menor que 7. Muy bien, y presionamos Enter, y me dice que tenemos un total de 6. ¿Será verdad eso? Contemos cuántos reprobados tenemos en nuestra tabla, el total de alumnos. Bueno, aquí está fácil, el primer y el último son los aprobados, y casualmente todo el rango de reprobados sería este. Aquí me dice mi recuento, la parte inferior de la barra de estado, me dice que ahí tenemos 6, y corresponde a este 6. Ahora queremos sacar el total de aprobados para el trimestre número 2. ¿Me ayuda? Sería igual el sí de preparar el sí, muy bien, abrimos paréntesis. ¿Quién es mi rango ahora? Q8 al Q15. Perfecto, mis criterios. punto y coma se abre en paréntesis y sería valor mayor o igual que 7. Y se cierran conmigo. Cerramos paréntesis, perfecto. Aquí me dice que tenemos 1 y por último vamos a sacar los reprobados, contar, contar. punto sí mi rango punto y coma mi criterio que va a ser menor que 7, cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Me dice que tenemos 8 reprobados. Estas notas sí que estuvieron mal. Toda la mayoría fue reprobado. Bueno, aquí tenemos que aprobó 1 y vemos que el que aprobó fue el número 1. Lo vamos a resaltar por acá. Y los demás nos está indicando que están reprobados. Hay un total de 7 reprobados sumado me da 8 y pega con el total. Muy bien. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. ¿Alguna duda con esto que hemos realizado? Por el momento no. Vaya, vamos a continuar. Vamos con el otro. Aquí está. Realizaremos este. ¿Se recuerdan que ayer alguien preguntaba cómo podemos hacer para seleccionar los rangos de forma así independiente porque si los seleccionamos todos y nosotros ponemos un 4 por acá él lo va a tomar en cuenta. Lo vamos a hacer. Contar puntos y tal cual como lo hicimos el día de ayer. Punto y coma y el criterio es que sea igual que 4 y cerraremos paréntesis y presionamos frente. Él me dice que hay un total de 6. Ayer creo que lo verificábamos que si habían 6 ahora solamente vamos a digitar un 4 por acá y esto es lo que la compañera decía que si lo ponemos como él está dentro del rango él lo cuenta si yo pongo un 5 eso no lo cuenta porque como el criterio que nosotros estamos buscando es 4. Bueno ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacer una sumatoria podemos hacer una suma pero basándonos en los resultados que nos va a dar la función sí lo voy a ubicar en mi selva y voy a colocar igual mi función es contar contar.sí ahora me va a pedir mi rango perdón y algo más ayer me preguntaban si lo podíamos trabajar con nombres bueno vamos a trabajarlo aquí marco todo mi amarillo y lo voy a colocar presiono enter ahí ya tiene asignado ese nombre ese rango marco los celestes y le pongo y le pongo el nombre celeste también me ayudan por favor si ven que lo escribo mal me corrigen o si se fijaron que lo escribí mal me dicen cómo lo escribimos para llamarlo porque puede ser a este le vamos a colocar el nombre de morado lo marco me dirijo al cuadro de nombres y le coloco morado presiono enter tomar el color verde y le coloco verde tomo los rojos tomo el rojo le llamo rojo ok entonces igual contar punto 5 y vamos a llamar a nuestro primer rango quien es mi primer rango es este como se llama ese ya iba a seleccionarlo como se llama el primer rango se fijaron en el orden en el cual lo fuimos nombrando aunque aquí en realidad no importa lo que queremos llevar es el orden de los cuadritos que vamos marcando vamos a llamar a la marina escribo ama y aquí me dice que me está dando una alternativa y le voy a dar clic doble clic aquí a lo azulito que dice amarillo para que él termine de completarlo y al hacerlo él me sombra el cuadro amarillo que condición va a cumplir eso que criterio punto y coma y mi criterio va a ser cuatro cierro paréntesis ahora vamos a hacer una suma voy a indicarle aquí el signo de suma porque como contar si me va a dar un total aquí él me va a dar un total de cuántas veces aparece el cuatro ahora cuando él lo calcule ese resultado que me dé lo va a sumar a quién a otra función que se llama contar como se llama el siguiente rango que vamos a sumar qué rango llamamos ahora celeste celeste muy bien llamamos a celeste un y como y vean que ya lo bordeó de color rojo porque ese fue el color que le asignó punto y como qué criterio va a cumplir él qué criterio cuatro cuatro muy bien cierro paréntesis ahora qué sigue según la lógica que vamos desarrollando aquí según la posición la operación más contar muy bien más contar punto sí y a qué rango llamo morado morado perfecto punto y coma qué criterio va a cumplir el morado o sea cuatro también cerramos paréntesis me ayudan se van fijando ustedes también que llevemos bien esto punto y coma y que las comillas vayan correctas vale ahora como ya llamamos al morado ahora vamos a sumar le vamos a sumar aquí esto más que más contar punto sí a qué rango llamamos rojo rojo qué condición va a cumplir el rojo que sea cuatro también muy bien cerramos paréntesis y tenemos la última operación de suma vamos contar punto sí y qué rango me sigue ¿cuál es el último? verde muy bien qué condición va a cumplir el verde sea cuatro también y cerramos comillas y cerramos paréntesis ya ya están todos los paréntesis correctos en base en base a los que íbamos abriendo y ahora sí podemos dar presionar enter vean me me dio el resultado que me daba antes cuando lo seleccionaba todo de un solo bueno me dio seis entonces ahora solo nosotros verifiquemos si en realidad hay seis aunque ayer ya lo habíamos hecho ahora se fijaron anteriormente agregué un cuatro y al agregarlo él me lo sumaba como siete voy a llamarlo aquí rapidito contar punto sí marcábamos todo el rango punto coma criterio que sea cuatro cerramos y cerramos el paréntesis vaya aquí él me da siete pero vean si yo quito los valores que había puesto antes pega pero si yo agrego un cuatro por acá el de abajo lo va sumando pero el otro como ya lo dejamos exclusivo no importa los cuatro que nosotros insertemos no los va a tomar en cuenta pero qué pasa si nosotros incorporamos un número cuatro aquí en el once por ejemplo en el color celeste lo borro y le pongo cuatro ahí sí ya tenemos siete y este incremento uno más todavía de esta forma lo podemos trabajar que hemos hecho volvemos a explicar vean llamamos primero la función sí y le decimos que nos cuente cuántos cuatro hay en el amarillo a esto le vamos a realizar realizamos la función suma para que cada función contar sí nos devuelva un valor aquí en amarillo él sacó su valor luego el celeste sacó su valor el morado sacó su valor de cuántas veces se repite cuatro el rojo y el verde una vez él saca los valores esos resultados los suman y nos da un solo resultado y de esta forma quedaría resuelto esa parte ¿qué les parece? se compensa el problema está fácil y complicado está interesante pero es más largo el proceso sí es más largo el proceso porque aquí no podemos sumar varios criterios bueno no podemos sumar más rangos así de forma individual y tampoco nos va a servir una que se llama de conjunto porque en conjunto es cuando a un mismo conjunto nosotros le aplicamos dos criterios que queremos que sume que cuente dos criterios entonces esta es la forma para respetar los rangos pero se hace más largo pero si nosotros en algún momento necesitamos realizar eso ustedes tal vez tienen diferentes tal vez tablas de productos de ventas en fin y quieren sacar el número de veces que se está repitiendo un valor lo quieren hacer de un solo entonces lo hacemos de esta forma utilizando una suma y combinándola con la función contar.sir una consulta dígame esta función así como la acaba de realizar usted por conjuntos sirve mucho para lo que es inventario sí exacto aquí va a servir bastante porque en inventario nosotros manejamos podemos manejar bastantes tablas diferente información aquí incluso en diferentes hojas y si ustedes quieren sacar tienen una tabla y queremos sacar cuántas veces se está repitiendo cuántas ventas en la sumatoria de las ventas mayores tal vez bueno ya me estoy metiendo con suma pero si quieren sumar podemos utilizar la función pero si queremos contar el número de veces que se repite un número lo podemos hacer queremos contar el número de faltas que tiene un empleado el número de inasistencias que llevamos aquí lo podemos ir adaptando a la información que nosotros vamos manejando pero sí sirve bastante así es que ustedes ya en las funciones intenten irlas ya metiendo en su trabajito en su trabajo en lo que hacen prueben vayan a prueba y error si no me funciona de esta forma síganlo intentando ya de esa forma van a ver ah de esto no me funciona voy a intentarlo de otra forma hasta que ustedes vayan ahí cayendo como dicen de todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo en estos cursos y lo que nos falta por aprender y juntarlo y combinarlo nosotros aquí les damos bueno estamos trabajando de forma general y ya vamos tomando cada quien acorde a nuestro trabajo y si no simplemente irlo practicando porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar bueno nos quedamos hasta aquí ha sido un gusto y los espero el día lunes que descansen que tengan un excelente fin de semana feliz noche muchas gracias feliz noche feliz noche buena noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche a todos feliz noche feliz noche feliz noche Gracias.